¿Qué es el proyecto de la Facultad de Medicina? Que por falta de recursos no pueden llevar adelante sus sueños, no pueden concorretar sus aspiraciones de progreso, no pueden concretar su vocación de estudiar medicina. Y finalmente la Facultad viene a cumplir otro rol que es muy importante que es desarrollar el concepto de la educación médica continua. Esto es, para que nosotros busquemos que se radique un profesional médico en la zona, necesitamos darle las condiciones socioeconómicas adecuadas, el ambiente y además de eso, las condiciones de capacitación permanente. Un rol que cumple muy bien la Facultad. Así que bueno, este es un proyecto que cierra por todos lados, no puede dejar de gustarle a nadie y realmente a todos los que estamos en esto nos entusiasma mucho.